One Chris Ait, Find Free Word, Prestemes and Plugins. Noti tarde, el defensa del equipo de Japón Maya Yoshida nació el 24 de agosto de 1988 en Nagasaki. Hoy es, sin duda, un central en la máxima categoría del fútbol. Además de ser la excepción, es una especie en peligro de extinción. Y los expertos lo han calificado como un problema para el arco rival de los que se le medirán en Rusia 2018. Defensa japonés está a poco de iniciar su actuación en el Mundial. Cabe destacar que este defensor del Southampton tendrá duelos interesantes contra jugadores como Lewandowski y James Rodríguez en el grupo H. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.